No dejes de bailar, no por favor, hasta que salga el último sudor. Cada vez que tú bailas se forma un temblor y me pones a sudar como en baño de vapor. A mí me gusta como tú te mueves, ese movimiento me enloquece. Cuando tú te mueves me apetece, mándelo, muévelo. El bajo está pegando bien duro y ella está moviendo el culo. El bajo golpeando más duro y ella más duro, mueve ese culo. Diste que esa es la actitud, el bajo y tú. Cuando el bajo pega dum-dum, tú haces bum-bum-bum. Y la discoteca tiembla y hace bum-bum-bum. Bien berraco, bien berraco, los centradictables y los pajaracos. Tendiendo que tiene lleno el saco y como buenos delanteros nunca se quitan los datos. Tendiendo a los manes activo con el movimiento que tienes pa' arriba y pa' abajo. Mi staffo está alterado y los manes están a otros lados. Ese movimiento que tú tienes. Como saca la lengüita y yo Lujuriándote eso que tú tienes Y lo bate Tú lo mueves A mí me gusta como tú te mueves Ese movimiento me enlotece Cuando tú te mueves me apetece Bándelo, muévelo ¿Qué está pasando? Hay convivencia que no Que verranquera, señor Yo soy Klan y la máxima bandera que te espera Bueno, vistazo, te tengo que decir algo, hermano Nosotros no podemos permitir que un ejército El bajo está pegando bien duro Y ella está moviendo el culo El bajo golpeando más duro Y ella más duro Mueve ese culo Diste que esa es la actitud El bajo y tú Cuando el bajo pega dum-dum Tú haces boom-boom-boom Y la discoteca tiembla y hace boom-boom-boom-boom Bien berraco, bien berraco Los intradictables y los maracos Está viendo que tiene lleno el saco Y como bueno delantero nunca se quita los brazos Tiene los manos activados Con el movimiento que tienes para arriba y para abajo Y esta flor está alterado Y los manos están otruciados Tú dale que dale si tú puedes decir Desplazarte en la pista Y perdona que yo insisto Tú dale que dale si tú puedes decir Que cuando estás en la pista De cualquiera que te conquista Tú dale que dale si tú puedes decir Muevelo El bajo está pegando bien duro Y ella está moviendo el culo El bajo golpeando más duro Y ella más duro Mueve ese culo Y tú Diste que esa es la actitud El bajo y tú Cuando el bajo pega dum-dum Tú haces boom-boom-boom Y la discoteca tiembla Y hace boom-boom-boom-boom Bien berraco, bien berraco Los entradictables y los paracos Están viendo que tiene lleno el saco Y como buenos delanteros Nunca se quitan los brazos Tiene los manos activados Con el movimiento que tienes para arriba y para abajo Y esta flor está alterado Y los manos están otruciados Tú dale que dale si tú puedes decir Desplazarte en la pista Y perdona que yo insisto Tú dale que dale si tú puedes decir Que cuando estás en la pista No hay cualquiera que te conquista Tú dale que dale si tú puedes decir Desplazarte en la pista Perdona que yo te insisto Tú dale que dale si tú puedes decir Que cuando estás en la pista No hay cualquiera que te conquista Ese movimiento que tú tienes Como saca la lengüita y yo Lujurándote eso que tú tienes Y lo bates Tú lo mueves A mí me gusta como tú te mueves Ese movimiento muevelo El bajo está pegando bien duro Y ella está moviendo el culo El bajo golpeando más duro Y ella más duro Mueve ese culo Y te crees en la actitud El bajo y tú Cuando el bajo pega Tú lo haces bum, bum y la discoteca tiembla Y hace bum, bum, bum Bah Bien berraco, bien berraco Los intradictables y los paracos Están viendo que tiene lleno el saco Y como bueno delantero nunca se quita los tacos Tiene a los manes activo Con el movimiento que tienes pa' arriba y pa' abajo Y esta fuck está alterado Y los manes están otruciados Tú dale que dale si tú puedes ir Desplazarte en la pista Y perdona que yo insista Tú dale que dale si tú puedes ir Que cuando estás en la pista No es cualquiera que te conquista Tú dale que dale si tú puedes ir Desplazarte en la pista Y perdona que yo insista Tú dale que dale si tú puedes ir Que cuando estás en la pista No es cualquiera que te conquista Ese movimiento que tú tienes Cómo saca la lengüita y yo Lujurándote eso que tú tienes Y lo bates Tú lo mueves A mí me gusta como tú te mueves Ese movimiento me lo pensé Cuando tú te mueves me apetece Dátelo Muévelo Muévelo El bajo está pegando bien duro Y ella está moviendo el culo El bajo golpeando más duro Y ella más duro Mueve ese culo Viste que es la actitud El bajo y tú Cuando el bajo pega Dum, dum Tú haces boom, boom, boom Y la discoteca tiembla Y hace boom, 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 boom Bien berraco, bien berraco Los extraditables y los paracos También lo que tiene lleno el saco Y como bueno delantero Nunca se quitan los tracos Tienes los males activados Con el movimiento que tienes Pa' arriba y pa' abajo Mi stafo está alterado Y los males están otruciados Tú dale, que dale Si tú puedes ir Desplázate en la pista Y perdona que yo insista Dale, que dale Si tú puedes ir Que cuando estás en la pista De cualquiera que te conquista Dale, que dale Si tú puedes ir Desplázate en la pista Perdona que yo te insista Dale, que dale Si tú puedes ir Que cuando estás en la pista De cualquiera que te conquista Mmm Ese movimiento que tú tienes Mmm Cómo saca la lengüita Y yo Mmm Lujuriándote eso que tú tienes Mmm Y lo bates Mmm Tú lo mueves Mmm A mí me gusta Cómo tú te mueves Mmm Ese movimiento me lo tece Mmm Cuando tú te mueves Me apetece Mmm Mándelo Mmm Muévelo El bajo está pegando bien duro Y ella está moviendo el culo El bajo golpeando más duro Y ella más duro Mueve ese culo Y Mmm Diste que esa es la actitud El bajo y tú Cuando el bajo pega Dum, dum Tú haces boom, boom, boom Y la discoteca tiembla Y hace boom, 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 boom Wow Bien berraco, bien berraco Los extraditables Y los pajaracos También to'l que tiene Y en el saco Y como bueno delantero Nunca se quitan los patos Wow Wow Llena los males activo Con el movimiento que tienes pa'rriba y pa' abajo Y esta forma está alterado Y no manetan otros lados Y dale que dale si tú puedes decir Que cuando estás en la pista De cualquiera que te conquista Dale que dale si tú puedes decir Desplázate en la pista, perdona que yo te insista. Dale que tal es si tú puedes decir. Que cuando estás en la pista, no hay cualquiera que te conquista. Mmm, ese movimiento que tú tienes, mmm. Cómo saca la lengüita y yo, mmm. Lujuriándote eso que tú tienes, mmm. Y lo bate, mmm. Tú lo mueves, mmm. Muevelo, muévelo. El bajo está pegando bien duro y ella está moviendo el culo. El bajo golpeando más duro y ella más duro. Mueve ese culo y, mmm. Diste que esa es la actitud, el bajo y tú. Cuando el bajo pega, dum, dum, tú haces bum, bum, bum. Y la discoteca tiembla y hace bum, 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 bum. Wow, bien berraco, bien berraco. Los extraditables y los paracos. Están viendo que tiene lleno el saco y como buenos delanteros nunca se quitan los datos. Wow, wow. Tienes los manes activo con el movimiento que tienes para arriba y para abajo. Mr. Fuck está alterado y los manes tan atrociado. Quédale que dales si tú puedes ir. Desplazarte en la pista y perdona que yo exista. Que cuando estás en la pista. No es cualquiera que te conquista. Dale que dales si tú puedes ir. Desplazarte en la pista y perdona que yo te hicista. Dale que darle si tú puedes ir. Que cuando estás en la pista, no hay cualquiera que te conquista Ese movimiento que tú tienes, como saca la lengüita y yo Lujurándote eso que tú tienes y lo bates, tú lo mueves El bajo está pegando bien duro y ella está moviendo el culo El bajo golpeando más duro y ella más duro, mueve ese culo Diste que esa es la actitud, el bajo y tú Cuando el bajo pega dum-dum, tú haces boom-bum-dum Y la discoteca tiembla y hace boom-dum-boom-dum Bien berraco, bien berraco, los intradictables y los pajaracos Están viendo que tienes lleno el saco y como buenos delanteros nunca se quitan los datos Llena los manes activo con el movimiento que tienes pa' arriba y pa' abajo Mi staffo está alterado y los manes están atroceado Yo dale, que dale, si tú puedes decir El bajo está pegando bien duro y ella está moviendo el culo El bajo golpeando más duro y ella más duro, mueve ese culo Diste que esa es la actitud, el bajo y tú Cuando el bajo pega dum-dum, tú haces boom-dum-dum Y la discoteca tiembla y hace boom-dum-boom-dum Bien berraco, bien berraco, los intradictables y los pajaracos Están viendo que tienes lleno el saco y como buenos delanteros nunca se quitan los datos Llena los manes activo con el movimiento que tienes pa' arriba y pa' abajo Mi staffo está alterado y los manes están atroceado Yo dale, que dale, si tú puedes decir Desplazate en la pista y perdona que yo insista Yo dale, que dale, si tú puedes decir Yo dale, que dale, si tú puedes decir